Clínica de Barcelona desarrolla parlante intrauterino para que un feto pueda escuchar música. Una clínica de fertilidad en España ha desarrollado un parlante intrauterino que se inserta en la vagina como un tampón y luego se conecta a un reproductor de música. Un feto está protegido por el líquido amniótico, una membrana, la pared uterina y la pared vaginal. El audio puede pasar a través de estas capas, pero los desarrolladores del parlante dicen que un sonido claro solo es posible a través de la vagina. La clínica Institut Marques, con sede en Barcelona, recomendó usar BabyPod después de la semana 16 de embarazo y por un máximo de 20 minutos. Los usuarios de los dispositivos que ofrecen testimonios dicen que en ecografía sus bebés parecen mover la boca y responder a la música. El BabyPod cuesta alrededor de 160 dólares. Los padres pueden escuchar los mismos sonidos que su bebé. La clínica dice que el BabyPod no tiene efectos adversos sobre el niño, señalando que incluso los juguetes sexuales vibradores son seguros durante el embarazo.